¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Jesús Grajeda y en esta ocasión les enseñaré qué es el factorial de un número y además un ejercicio donde lo puedan aplicar. Así que sin más preámbulo, ¡comenzamos! Empezamos con el ejercicio. Bueno, imaginemos que tenemos un autobús y que a ese autobús se quieren subir dos personas, una que tiene ropa roja y una que tiene ropa azul. Ahora, la pregunta es, ¿de cuántas formas puedo yo subir a esas personas al autobús? Bien, pues la respuesta es dos. ¿Por qué? Porque primero subo a la que tiene ropa roja y después subo a la que tiene ropa azul. Esa es la forma número uno. La forma número dos sería primero subir la que tiene ropa azul y después subir a la que tiene ropa roja. Hasta aquí todo fácil. Ahora, vamos a pensar qué pasaría si fueran tres personas. Si notamos, cuando son tres personas ya es más complicado. Tenemos una persona que está vestida de rojo, después una que está de azul y finalmente una que está de verde. Entonces, una forma sería subirlas en ese orden. Rojo, azul, verde. Otra forma sería subirlas rojo, verde, azul. Otra forma es iniciar con la azul. O sea, poner azul, verde, rojo. Otra sería azul, rojo, verde. Después, podemos iniciar con la verde, que sería verde, rojo, azul. O verde, azul, rojo. De tal manera que si son únicamente tres personas, ya tenemos seis diferentes formas de subirlas a ese autobús. Hasta aquí recapitulando. Bueno, si fuera una persona, pues nada más existe una sola forma de subirla. Si fueran dos personas, entonces son dos formas distintas de subirlas. Si fueran tres, entonces son seis formas distintas de subirlas. Ahora, vamos a ver qué pasa cuando son cuatro personas. Fíjense bien. Vamos a ver que agregamos, por ejemplo, una persona que está vestida de morado. Entonces, lo vamos a poner en este orden para empezar. Rojo, azul, verde, morado. Esa sería una forma de subirlas. Y vamos una. Ahora, sigo iniciando con la roja. Y simplemente voy cambiándolas de atrás. Sería rojo, azul, morado, verde. Otra sería rojo, verde, azul, morado. Otra, rojo, verde, morado, azul. Otra sería rojo, morado, azul, verde. Finalmente, rojo, morado, verde y azul. Hasta el momento ya tenemos seis. Pero apenas estamos iniciando con el rojo. Ahora, bueno, con la que está vestida de rojo. Ahora, como son seis posibles combinaciones, iniciando con la que está vestida de rojo. Entonces, es de esperarse que si yo inicio con la azul, pues también tengo otras seis. Y si inicio con la de morado, también tengo otras seis. Y también si inicio con la de verde. De tal manera que yo tendré seis por cuatro posibilidades. Es decir, tendré veinticuatro posibilidades distintas. Entonces, fíjense bien. Cuando tenemos apenas cuatro personas, ya tenemos veinticuatro formas de subirlas a ese autobús. Recapitulando lo que tenemos hasta el momento. Si tenemos una sola persona, únicamente existe una sola forma de poderla subir al autobús. Si tenemos dos personas, existen dos formas distintas de subirlas. Si tenemos tres, existen seis. Si tenemos cuatro, existen veinticuatro formas. Si tenemos cinco, ya existen ciento veinte formas distintas de subirlas. Lo reto que ustedes intenten encontrar esas ciento veinte formas. Si no quieren intentarlo, pues entonces créanme que en total son ciento veinte formas cuando apenas tenemos cinco personas. Si fueran seis personas, tenemos setecientas veinte formas. Para siete personas, cinco mil cuarenta formas. Para ocho personas, cuarenta mil trescientas veinte formas. Para nueve son trescientas sesenta y dos mil ochocientos ochenta formas. Y finalmente, si ustedes tuvieran diez personas, tendríamos tres millones seiscientos veintiocho mil ochocientas formas de subirlas. De verdad que suena algo totalmente sorprendente. Pareciera como que no, como que no nos la queremos que pueda ser tantas las formas de que las podemos subir al autobús. Pero de verdad, créanme que eso es cierto. Las matemáticas me respaldan. ¿Pero qué relación tiene? Te preguntarás. El número factorial o factorial de un número, que es lo que dice de título el video, con este problema del autobús. Bien, pues resulta que cualquier problema que sea de combinación, o sea que te piden encontrar las diferentes formas de acomodar. Bien sea piezas, personas, monedas, cualquier cosa. Cuando te piden eso, ¿cuántas formas puedo acomodar? Por ejemplo, cinco monedas de diferentes valores. Entonces, vas a contestarlo con el factorial de un número. Por eso es de que es importante. Así que presta mucha atención porque lo que sigue, si bien no está difícil, sí es algo que te pueda de repente confundir un poco. Así que pon mucha atención. El factorial de un número se refiere a, al número multiplicarlo por los números enteros positivos que lo anteceden. ¿Sí? ¿Qué dije? Es decir, por ejemplo, si tenemos el 5 factorial, tendría que ser multiplicar 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿Sí? Eso, esa multiplicación me daría lo que es el 5 factorial. O, por ejemplo, uno más fácil, 3 factorial, pues sería 3 por 2 por 1. ¿Ok? Para que quede más claro, vamos a explicarlo aquí en el pizarrón. Por ejemplo, si quisiéramos nosotros el factorial de 3 o 3 factorial, bueno, que se escribe así, con un signo de exclamación hacia abajo. Entonces sería 3 factorial. Este se le dé como factorial o factorial de 3. Entonces, dijimos que es multiplicar el número, o sea, al 3, por los números enteros positivos que lo anteceden. Entonces, números enteros positivos que lo anteceden, o sea, los más chiquitos que él. Entonces sería multiplicar a 3 por 2 y por 1. Si yo hago esa multiplicación 3 por 2 por 1, me va a dar 6. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer otro más fácil, por ejemplo, el 2 factorial. 2 factorial, pues sería simplemente 2 por 1, y eso me daría 2. Si yo quiero, por ejemplo, 4 factorial, sería multiplicar 4 por 3, por 2, y por 1. Si multiplicamos esas serían 4 por 3, son 12, por 2, 24, por 1 sigue dando 24. Y ahora, recordemos, en el problema del autobús, cuando eran 2 personas había 2 formas distintas de subirlos. ¿Recordamos? Cuando eran 3 personas nos daba 6 formas distintas de subirlos, y cuando eran 4 personas me daba 24 formas. Entonces, si yo sigo haciendo esto, 5 factorial, me va a decir de cuántas formas puedo subir a 5 personas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo voy a expresar. Sería 5 por 4, por 3, por 2, y por 1. Si hago esa multiplicación serían 5 por 4, serían 20 por 3, 60 por 2, 120, y por 1 sigue dando 120. De tal manera que, si yo tengo 5 personas, las podré subir de 120 formas distintas. Y vamos al último. Si bajamos hasta el ejercicio donde nos decía de cuántas formas puedo yo subir a un autobús a 10 personas, entonces sería el resultado de 10 factorial. Es decir, sería 10 por 9 por 8, bueno, así, hasta llegar hasta el 1, ¿sí? Por 5, por 4, por 3, por 2, y por 1. Si hacemos esta operación en la calculadora, bueno, ahora les enseño cómo. Para poderla realizar en la calculadora, vamos a hacer uso de la tecla que dice factorial. Entonces vamos a ubicarla. Si la vemos, aquí está arriba, vean. Dice X y tiene un signo de exclamación hacia abajo. Aquí en la parte donde está como plateadita. Para poder sacar eso, necesitamos hacerlo con la tecla Shift. Entonces, por ejemplo, si yo quiero sacar el 2 factorial, pongo el 2, y luego pongo Shift, y me voy a esta tecla. Y allá me puso 2 factorial, le doy igual y me va a dar 2. Correcto. Vamos a probar el otro que tenemos allá. Allá por allá tenemos el 3 factorial y el 4 factorial. Entonces vamos con el 4 factorial, por ejemplo. Entonces, si ponemos 4 factorial, ponemos 4, Shift, y vamos aquí en factorial. Allí 4 factorial me dio 24. Y efectivamente teníamos que eso daba 24. Ahora, vamos ya simplemente a hacer una prueba más con el 5 factorial, por ejemplo. Eso me tiene que dar que damos 120. Y eso es correcto. 5 factorial, 120. Por lo tanto, vamos a calcular el 10 factorial. Que sería lo mismo que multiplicar 10 por 9 por 8 por 7, así hasta llegar al 1. Eso me daría, obsérvenlo. 3 millones 628 mil 800. Y entonces estamos comprobando lo que efectivamente si yo tengo 10 personas, tenemos 3 millones 628 mil 800 formas de subirlas. De verdad, parece algo totalmente increíble, pero es la verdad. Si no me creen, hagan el cálculo y verán que efectivamente sí les va a dar eso. Bien, pues hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya servido. Si te gustó, compártelo con tus compañeros. O déjame aquí en los comentarios qué te pareció, qué te gustaría ver en el canal, qué sí, qué no. De verdad, sería muy bueno para mí porque así me hace seguir mejorando mi trabajo. Nos vemos en un siguiente video. Saludos y hasta la próxima. Saludos y hasta la próxima.